La empresa ECOEC surgió en 2007, como autónoma comencé a elaborar proyectos de prevención ambiental, estudios ambientales, ingeniería energética. Se nos ocurrió la idea de vender electricidad y de ahí surge la segunda pata de nuestro grupo ECOEC. Mi filosofía es dar un servicio más personalizado, más cercano. La gente necesita que se la formen, que sepan lo que están pagando, por qué lo pagan, qué quiere decir que sube la luz, qué quiere decir que el gobierno ha dicho ahora que sube los peajes. Tengo dos hijas y una intenta compatibilizarlo todo, llevarla al cole, venir a trabajar. A veces las tengo que traer aquí a que estén conmigo porque no puedo dejarlas con nadie. Pero bueno, hay que integrarlo, hay que integrar el ser madre en el día a día. Y yo lo he conseguido y quiero que mis trabajadoras también lo consigan. El objetivo del plan de igualdad que tenemos en ECOEC se basa en que no quiero que ninguna trabajadora piense que no es capaz de encajar en su vida un hijo. En base a eso, teletrabajo para mí es importantísimo. De hecho, actualmente una de mis trabajadoras está trabajando de forma telemática en Valladolid. El repartir la jornada laboral como cada cual decida. Lo importante no es estar presente en oficinas, sino el cómo trabajar. Y pienso que aquí optimizamos el tiempo bien. Un trabajador feliz funciona mejor. Es más productivo, tiene más confianza en su trabajo y al final eso es lo que yo quiero.